La maya de tus quince años me ha tocado No sé cómo sucedió O acaso la primera vez que nos presentaron Tal vez vivías en mi corazón No sabes que me tienes comiendo de tus manos Herido soy un correón Me encanta con el corazón hecho pedazos No ignores más este gran amor La maya de tus quince años me lleva al cielo Ahora que te conozco vivir sin ti no puedo Dame tu amor Dame tu amor Niña te quiero Cuál rosa que desconoce su hermosura Cual luna que brilla en mi interior Quince primaveras niña son tus años De todas la más preciosa flor No juegues con mi corazón Ahora que te conozco vivir sin ti no puedo Dame tu amor Dame tu amor Niña te quiero Dame tu amor La maya de tus quince años La maya de tus quince años me lleva al cielo La maya de tus quince años te tengo en mi alma y mi corazón La maya de tus quince años me lleva al cielo La maya de tus quince años vivir sin ti no puedo La maya de tus quince años tal vez vivías en mi corazón La maya de tus quince años me lleva al cielo ¡Eh! ¡Sazake! ¡Eh! ¡Sazake! 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 La maya de tus quince años me tienes comiendo Comiendo de tus manos La maya de tus quince años eres una bella flor La maya de tus quince años no juegues con mi corazón Ya te lo he probado La maya de tus quince años chiquilla acepta mi declaración ¡Me la maya de tus quince años!